Hola, soy Elena. Os voy a presentar un libro que es de May Sarton. May Sarton es una autora estadounidense, pero de origen belga. Es una autora que yo desconocía, porque realmente no tiene obra traducida. Tiene mucha obra publicada, pero en inglés no tiene obra traducida al español. Entonces, en estos últimos meses tuve la ocasión de poder leerlo y es una lectura que disfruté mucho. Disfruté mucho sobre todo por los momentos que en ese momento estábamos sufriendo con el confinamiento en casa y la verdad es que me sirvió mucho. Esta es la historia de una mujer independiente, que decide en un momento dado de su vida, ya en la cuarentena larga, crear su propio hogar. Sentía un poco apátrida, no se notaba ni europea ni americana y rompe con los amigos, porque no rompe con nada, pero digamos que se desubica, va a un sitio nuevo para ella y ahí se instala. Entonces, el libro nos cuenta el momento de la compra, las primeras sorpresas, cómo arreglar la casa y cómo se va adueñando del entorno, del paisaje, cómo empieza sobre la relación con sus vecinos. Una experiencia personal. Ella lo que quería era seguir escribiendo, escribir en soledad y compró una granja muy antigua y además una granja que al principio le dio muchísimos problemas, porque ella lo que quería era conservar lo único que había heredado de su pasado europeo y de su familia, que eran unos muebles que debían ser enormes, flamencos del siglo XVI o XVII, o sea, unos muebles muy antiguos y necesitaba un espacio para ello. Entonces, decide comprar esa granja. A partir de ahí se monta todo, se reconstruye e inicia su vida, empieza a arreglar su jardín, empieza al principio los vecinos, la relación es puramente formal, pero luego hay un acercamiento, empieza una convivencia mucho más profunda y que se comunica mucho más con el paisaje y con la comunidad. En definitiva. Y bueno, el libro nos cuenta eso, no es un libro de jardinería, es más bien, en su nuevo hogar ella desde luego el jardín es fundamental. Ella lo que todos los días dedica por lo menos dos o tres horas al jardín y lo primero que hace es recoger flores frescas para su casa. Entonces, le interesa muchísimo la interacción de la casa con el exterior, la incidencia de la luz, sobre los objetos, sobre los cuadros, sobre las flores, sobre las tapicerías. Ella disfruta realmente en ese ambiente. Y luego también, digamos, que intenta tampoco no deslomarse porque todos los días ella decide desde el primer momento que aunque la casa tenga trabajo, ella va a cenar con su mantel y su copa y digamos que va a disfrutar de ese ambiente que se ha creado. Y bueno, ella escribió este libro diez años después de trasladarse allí. En esa época, digamos que ya todo el periodo de sorpresas ya, digamos, había desaparecido. Y yo creo que al final ella, aunque está enterrada en Nelson, que es la población muy pequeñita donde ella tenía su casa, yo sé que no murió Nelson, aunque esté enterrada allí. Es posible que luego se trasladara a otra parte. Pero la experiencia que nos cuenta es realmente hermosa y yo lo recomiendo mucho este libro. Gracias. 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 Gracias.